Buen día de las calles, yo soy Samantha Choque del Salón Azul de 4 años. Mis amigos y yo hemos trabajado un proyecto que se llama Siento Orgullo de Ser Peruano. Y jugando hemos aprendido a conocer nuestro Perú, sus cuatro naciones y su riqueza que tiene. Hemos aprendido a amarlo, a respetarlo y a valorarlo. Ahora les voy a presentar todo lo que hemos trabajado. Hemos hecho series, casitas de costa, sierra y selva, la bandera del Perú, nuestra paloma de la paz, animales marinos, costa, sierra y selva. También hemos aprendido a hacer trajes reciclados hechos de papel. Gracias. Salud a la familia lazayista. Yo soy Jorge Roberto del Salón Azul de 4 años. Vamos a hacer una secuencia de los animales del Perú y de su comida también. Este es el agua marina de Belagosta. Y come fensis. Gracias. Que naciera arriba este animal. Esta llama. Y come pastos. Y ven la costa. Hay que comer pescado. Esta vicuña. Que naciera arriba esta vicuña. Y come pastos. Este cocodillo. Que ven la selva y come carne. Y así es como hemos hecho los animales del Perú. Y así es como. Contención y selva. Selva, contención y selva. Y así es como hemos hecho los animales del Perú. Y así es como... Los maaire de Belagosta. Y que ven la fuente. Y así es como tipo las madras. Y así es como no nos hagan. Y así es como los animales del Perú. ¡Y así es como un pueblo populations de Instagram! Y así es como aquí. Y así es como unニ Sandows clearing. ¡Gracias!